Quiero aclarar una cosa sobre las radios estas, varias que dicen pasan el poderoso Johnny, ya todos saben que el poderoso Johnny fue engañado cosa que repiten desde Femela Tribu y desde otros lugares en primer lugar, la persecución política no es un engaño, es persecución política la corrupción jurídica no es un engaño, es corrupción jurídica y en segundo lugar, el fraude para el cual se usa y se empeña el engaño cuando en algo se comete un fraude y ese fraude involucra resultados puntuales que afectan la vida de terceros ese fraude, además, ese tipo de fraude incurre en más de un delito pero acá parece que el festejo del argentino viola hasta por encima de los intereses de la vida de los pueblos, es curioso el tema a mí me parece que hay cierta clase de cosas que se hace para engañar a los demás sobre qué es lo que ha ocurrido acá el engaño y el gran engañado es el pueblo porque es curioso cómo se han manejado no solo los medios, sino los partidos, es curioso y es curioso el resultado, además, que hubo electoralmente y demás no, no me parece que sea una respuesta legítima creo que es una copia de cuando yo dije que fue engañado el gran poderoso de la derecha y que no lo podía ni lo iba a perdonar y que fue engañado también el gran estafador de la izquierda y que no lo toleraba perdonar pero cuando yo me refería a esos dos engaños eran diferentes al sentido de cómo es usadora por ciertos personajes yo en esa instancia me referí a que había personas dentro de los partidos políticos acostumbradas a auto-inferirse a auto-brindarse el rol de juzgadores de la humanidad y que muchas veces tenían patas en medios de comunicación como ocurría en FM y la tribu y que luego esos, como ocurría en Nacional y Rock Radio y como ocurría en varios medios de comunicación más en FM, Palermo, etcétera, etcétera y que esos roles muchas veces después tenían un coletazo histórico cuando la censura es prioridad el engaño se está llevando a cabo y los engañados son los privados de cotejar qué es lo que se censura y el censurado soy yo así que anda haciendo otra evaluación de campo al respecto de esa expresión que cometes en la radio ¿Qué es lo que se dice? ¡Gracias!